Durante cuatro días, del 27 al 30 de noviembre, se llevó a cabo el segundo Encuentro Nacional de Juventudes Rurales, que este año tuvo como sede Pérez Celedón. Jóvenes de todo el territorio costarricense se reunieron para seguir construyendo líneas de trabajo en búsqueda de la transformación de los territorios rurales. A la cita llegaron 50 participantes con edades desde los 16 y hasta los 35 años. Fue organizado por la Red Nacional de Juventudes Rurales de Costa Rica, que es un proceso formativo para potenciar a la población de las personas jóvenes de toda la ruralidad del país. El grupo afirma que, consciente de la realidad que afronta el país, asumieron toda la responsabilidad al contar con todos los protocolos y medidas sanitarias interpuestas por el Ministerio de Salud. Este encuentro se trata de saber qué emprendimiento tenemos nosotros los jóvenes, ¿verdad? Y que tenemos que ser escuchados y que tenemos mucho potencial para todos los jóvenes de Costa Rica. En este momento vemos 50 jóvenes, no pudimos estar todos, ¿verdad? Por supuesto, los demás no pudieron estar por lo que es higiene, por lo de la pandemia y esas cosas, pero aquí estamos de casi todas las regiones que están conformando la red, ¿verdad? La idea era hablar de diferentes temas relacionados con el futuro de los jóvenes. Se trata del emprendimiento como jóvenes, ¿verdad? ¿Qué emprendo yo? ¿Qué sé hacer yo? Aunque usted no tenga un título universitario, ¿para qué es bueno usted? Eso recupila, verdad, a muchos jóvenes de 15, 35 años. Entonces, aquí estamos planeando el trabajo para el 2021. Y de aquí sacamos todo el planeamiento de cada círculo, digamos, la red está hecha por círculos, se divide por círculos. En cada círculo hay 17 personas o 15, ¿verdad?, que hacen el complemento del círculo. Entonces, aquí hacemos el planeamiento para el otro año. Los participantes se mostraron complacidos de estar presente. Estos encuentros son espacios donde podemos dar nuestra opinión, alzar nuestra voz como jóvenes rurales, ¿verdad?, de donde viene la materia prima de la que se ven beneficiados y desarrollados las demás zonas urbanas de los territorios. Así que creemos que estos espacios son fundamentales y vitales para poder empoderarnos como jóvenes y realmente trabajar en la transformación de nuestros territorios. ¿Complacido con este proceso? Súper, y tengo expectativas gigantescas. Espero que esto pueda llegar a tener un alcance a nivel de la Yala Yala, ¿verdad?, el nombre originario de nuestro continente americano. Estos encuentros, para mí, al menos significan un cambio, un cambio en el que podemos gestionar como jóvenes, principalmente que todo, porque así podemos hacer una diferencia, incidir de las diferentes áreas y ámbitos que tenemos en nuestras vías diarias, como ambiente, como cultura, con el deporte, y en el proceso educativo, que es el más importante para la población en general, es reeducar a la población constantemente. Es decirles, vean, están estas cosas que están pasando y ocupamos un cambio inmediato, pero si no reconstruimos esos pensamientos, no vamos a poder transformar para lo que queremos llegar a realizar. El primer encuentro se hizo en el año 2019 en Alajuela.